Yonerky Ortega, un nadador invidente que participó en los séptimo Juegos para Panamericanos, abandonó la delegación este fin de semana, según resaltan varios medios de prensa en la capital chilena. El subjefe de la delegación cubana, Agustín Abril, hizo la denuncia de su desaparición ante el Cuerpo de Carabineros, policía, cuyos investigadores constataron que Ortega se llevó todas sus pertenencias, tras competir el sábado en la prueba de natación de 50 metros estilo libre. Cuba llevó a 53 deportistas a los parapanamericanos, un evento de atletas físicamente discapacitados que comenzó a celebrarse en Winnipeg, Canadá, en 1999, luego de los Juegos Panamericanos. Ortega es el primer integrante de ese grupo en abandonarlo. Dos semanas antes, durante los decimonovenos Juegos Panamericanos en la capital chilena, al menos 21 miembros de la delegación cubana decidieron no regresar a la isla. Al menos una docena de ellos intentan regularizar su situación migratoria con una solicitud de refugio en el país sudamericano. En lo que va de año, más de 70 atletas cubanos de diferentes disciplinas han escapado de delegaciones en competencias internacionales o abandonados contratos en el extranjero, gestionados por las autoridades deportivas de la isla. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, la delegación cubana estaba compuesta por 412 integrantes, quienes ingresaron a Chile con un pasaporte oficial, y solo 391 tomaron los vuelos de vuelta a La Habana. Al menos 11 de los que no volvieron ya han iniciado trámites para legalizar su estatus migratorio y han expresado incluso su disposición de representar a Chile en próximas competencias internacionales.